A Margarita Mamón, aquí tenemos a Kudriasega, fíjate qué temple, qué estilo. Ahí tienen también a las gimnastas junior porque se está compitiendo también en categoría junior y de momento, como les quiero decir, que como en el grupo B han estado las españolas, ahora mismo España está en primer lugar con una puntuación de 65 puntos y Carolina Rodríguez encabeza la clasificación individual. Música Música ¿Qué te ha parecido? Espectacular. Una gimnasta súper limpia. Esto no pasa por casualidad. Lleva detrás muchos años de trabajo, un trabajo bien planificado, bien programado, tiene dificultades y además es una gimnasta con mucha proyección de futuro. ¿Cómo la has visto tú? Pues son de estas gimnastas que saca Rusia, que tiene ahí una bolsa escondida, que las tienen preparadas y que cuando llegan a doctor Miguel están preparadas espectacularmente, como tú decías, fíjate, la posición de pies, los movimientos, lo correcta que es, evidentemente le falta competición y le falta madurez en la pista, pero dale tiempo. Si estas niñas lo que necesitan es tiempo. Sobre todo también estamos viendo la aplicación del código, que este código ha sido brutal el cambio. Evidentemente yo creo que se han dado cuenta ya de que tanta Croacia deslegitimaba lo que era la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, perdón, y que vuelve un poco a la esencia, María. Sí, sí, ya no hay tanto contorsionismo. Mira el elemento que estamos viendo, un elemento diferente que podríamos catalogar como maestría. Vamos a ver menos. Uno de los problemas o de las pegas que se han sacado el nuevo código es que puntúa muy poco la maestría 0-20. Entonces, a la hora de las pegas que se han sacado el nuevo código es que se han sacado el nuevo código.